Muy buenos días, yo feliz de encontrarme con ustedes como cada jueves en Vida en Balance con Aileen Curie. Bueno señores, pues miren, he estado en estos días tratando como tema fitness más a fondo, ¿verdad? Porque siempre tratamos temas variados conjuntamente con las cápsulas de fitness y de salud. Pero me estoy enfocando en estos días en darle un poquito más de motivación. ¿Por qué? Porque yo sé que muchas veces tenemos esos deseos, ya se está acabando el año, tenemos esos deseos como de hacer cambios en nuestra vida, de lograr nuestra mejor versión en todos los sentidos, física, espiritualmente, y a veces hay cosas que nos traban en el camino. Arrancamos pero como que nos paramos, como que frenamos, nos devolvemos, etc. Y por eso yo tengo un invitado hoy muy especial. Es una persona que goza de mucho aprecio de mi parte y además que tiene un gran testimonio que compartirles. Yo sé que va a ser de bastante motivación para todos ustedes que quieren estar bien por fuera y por dentro. Él es el pastor San Formedrano que en breve estará con nosotros compartiéndonos ese testimonio del que les estoy comentando. Pero primero nos vamos a la cápsula de fitness que venimos con unas planchas de cómo ejecutarlas adecuadamente y luego nos vamos con la cápsula de salud y regresamos. Hola, bueno, en el día de hoy te tengo unos ejercicios que yo sé que tú has escuchado muchas veces, esas famosas planchas y eso. Pero tú sabes que la mayoría de veces me encuentro con que las personas las realizan de manera incorrecta. Es por ello que quiero enseñarte la técnica correcta de realizar la plancha para que protejas tu espalda y también fortalezas el core de manera adecuada y no tengas ningún tipo de lesión. Y además, obviamente, tengas mejores resultados porque cuando los ejercicios se hacen correctamente no te traen resultados secundarios, sino todo lo contrario. Te fortalecen la zona y obtienes los resultados esperados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué te pareció? Encontraste algunas cositas ahí de esas que a veces haces y que no las haces correctamente. Yo sé que la bajada de espalda y todo eso es un temita que hay que controlar porque no le ha pasado a la mayoría, pero te aseguro que si lo controlas vas a tener resultados óptimos. Recuerda suscribirte en nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos la próxima semana. ¡Ding dong! Cápsulas que suenan bien. ¿Sabías que el no oír o el no escuchar provoca pérdida de memoria? Tú no puedes recordar aquello que no escuchaste. ¿Sabes que eso además influye en no poder poner la atención adecuada en las cosas? ¿Sabes que además el no oír provoca con el tiempo mal proceso de la información y por tanto daños cognitivos y que puede multiplicar hasta por 5 la demencia sevil y por tanto el Alzheimer? Si quieres evitar estos síntomas, acude al audiólogo, hazte un chequeo auditivo. Es un consejo del audioaudiología. Oír bien, oír mejor. Y síguenos en las redes sociales como laudio.rb. Y como les prometí, aquí tenemos a nuestro invitado, el pastor San Formedrano. Hola. Buenas Aileen, es un placer estar contigo y compartir porque los testimonios de vida le permiten a los demás entender que se puede. Así mismo. Y con una frase que siempre uso con todos mis seguidores en las redes y con todas mis personas en la iglesia, es todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eso es lo que yo siempre le digo a la gente. Yo puedo. Es que yo puedo como muy solo, señores, uno solo, como que yo puedo, yo puedo. Yo puedo, sí, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque es el que todo lo puede. Y si él es el que todo lo puede y él está fortaleciéndome a mí, ¿cómo no voy a poder yo? Yo puedo, ¿verdad que sí? Entonces, esa es una fuerza muchísimo mayor, señores. Agarrarnos de esa fuerza de verdad que es increíblemente, hace la diferencia en todas las áreas de nuestras vidas. Se lo digo por experiencia, mi vida, yo no sabría cómo sería si esa fortaleza yo no contara con ella. Pero eso es algo que hay que procesar y que cada uno tiene que ir manejando y viviendo poco a poco. Lo que sí es que muchas veces nosotros pensamos, sobre todo las personas que son muy asiduas a la iglesia y todo eso, a veces se les olvida un poquito por el tema de que el ejercicio de poco aprovecha, ¿verdad? Eso es un versículo que yo quiero que usted nos aclare, de poco aprovecha. Y a veces como que la gente se torna muy, vamos a tener nuestro espíritu y todo, pero entonces nuestro cuerpo, eso es culto al cuerpo. Y el cuerpo es el temblo del Espíritu Santo, ¿verdad? El cual tenemos de Dios y que no es nuestro, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de dar claridad sobre ese punto, Pastor. Fíjate, mira, lo primero es que para tú estudiar la Biblia, tienes que estudiar el contexto histórico en que se está manejando la situación en que el apóstol Pablo está hablando. ¿Cuál era el contexto? Atenas, que es la ciudad de las olimpiadas, de los grandes atletas, de ese culto al cuerpo. Exacto. Y la iglesia de Corintos, como parte de esa estructura y de esa influencia griega y de los atenienses en el área del culto al cuerpo, Pablo está colocando las cosas en su lugar. Y él está planteando, no que hacer ejercicio no sirve para nada, como lo han tratado de interpretar muchos cristianos que son unos vagos y que no quieren hacer ejercicio. Exacto. Porque él no está diciendo, no, no aprovecha, el ejercicio físico no aprovecha para lo espiritual. Exacto. Y es verdad, para poco aprovecha en lo espiritual. Poco. No significa que nada. Ahora, para tu salud, el ejercicio físico es extremadamente necesario. ¿Por qué? Porque te mantiene la vitalidad del cuerpo, las fuerzas del cuerpo. Tú tienes una serie de sustancias dentro del cuerpo como la dopamina. Endorfina. Que la endorfina. Que tú tienes que sudarla. Que son naturales. Que son naturales. Son estimulantes. Naturales. Y que se requiere el trabajo físico para poderlo realizar. Claro. ¿Qué ocurría en el pasado? Pablo está planteando una serie de personas que se preparaban de una forma impresionante para hacer una competencia. Y él comienza utilizando eso como una herramienta para decir, así como un atleta se ejercita de una manera tan disciplinada, que se limita de muchas cosas, que hace cuatro o seis horas de ejercicios diarios y solamente para competir en una competencia. Óyame, porque ustedes no pueden hacer eso mismo, pero para competir para la vida eterna. Exacto. Entonces, Pablo está haciendo un paralelo de lo que hace un atleta en las Olimpiadas de Atenas con lo que hace un cristiano. Y al final, él termina diciendo, y es mi conclusión, el ejercicio para la parte espiritual y para la vida eterna, ¿Pabra poco aprovecha? Exacto. O sea, para tú ganarte la vida eterna, que no te la puedes ganar porque es por gracia, sino para tú sostener esa vida eterna, porque dice Pablo que debemos guardar nuestra salvación. Entonces, cuando él dice que la tenemos que guardar, aunque Dios es el que pone el querer y el hacer de su voluntad, hay una responsabilidad del ser humano en su salvación. Exacto. No es solamente una soberanía de Dios como lo quieren plantear los grupos teológicos existentes. No, hay una responsabilidad humana y hay una responsabilidad de Dios y ninguna se pueden quitar. Entonces, en esa responsabilidad humana, el ejercicio aprovecha poco para la salvación. Exacto. Ahora, para tu vida diaria, para tu quehacer diario, el ejercicio es impresionante para nosotros mantener la salud del templo. Yo no puedo tener un templo lleno de grasa, porque es como que yo vaya a la iglesia y yo comience toda la basura del barrio a echarla en la iglesia. Exactamente. Yo no puedo tener el templo, que soy yo, no es la estructura metálica ni la estructura de cemento en la cual nos reunimos. Yo no puedo utilizar este templo de manera inadecuada, porque el Espíritu Santo no se va a sentir bien en él. Exacto. Hay que darle el mejor, ponerle el mejor lugar para habitar, que es nuestro cuerpo, que esté en la mejor condición. Porque inclusive para hacer el servicio, para hacer la obra, para trabajar, para movernos, para interrelacionarnos con las personas, si nosotros no tenemos una buena condición física, no vamos a poder rendir como deberíamos, ya que no vamos a tener ni la fuerza, ni vamos a tener la energía, ni tal vez la condición que necesitamos para ser más efectivos. Y eso que tú dices, Céline, es muy importante, porque en mi proceso antes y en mi proceso ahora, la gente me pregunta, pero ¿y de dónde que usted saca tanta energía? Porque usted no se para. Y es verdad, porque hoy yo estoy en San Cristóbal, mañana estoy aquí, el otro día estoy aquí, y estoy en actividades constantes del Evangelio. ¿Cómo le da el tiempo? Bueno, muy fácil, cuando tú tienes energía, porque te has ejercitado en el día, es impresionante cómo... Se rinde más. Se rinde, cómo tú tienes, estás activo. Yo antes, si no estaba haciendo algo, yo me estaba durmiendo en todos los sitios. Claro, es que los músculos toman su vitalidad, los huesos, todo está más dispuesto y la condición cardiovascular mejora, nos sofocamos menos, tenemos más resistencia para subir una escalera, para movernos, para ir aquí, para ir allí. Señores, que eso es la salud que se necesita. O sea, esto no se está hablando de que usted se vuelva ahora un físico culturista, o que usted se ponga a rendirle nada más que culto al cuerpo, y déjame apoyarme para ponerme grande, y eso es culto al cuerpo, culto al cuerpo. No, o sea, es un balance, esto se trata de una vida balanceada, una vida donde usted tenga el mejor cuerpo que usted pueda tener, la mejor condición física que usted pueda estar, pero no desde un punto de vista de culto, sino de salud, de verse bien, pero saludable, sentirse bien, ser efectivo, y obviamente es un balance de ambas cosas. Yo quisiera saber, porque es interesante, o sea, en mi Facebook, que ustedes pueden encontrar en mi Instagram, la foto del pastor del antes y después. ¿Cuántas libras fue que usted perdió? Cien. Cien libras. Señores, cien libras. Yo tenía... O sea, estamos hablando, no fue que bajó cinco libras, no fue que bajó quince libras, bajó cien libras. ¿Y cómo usted...? Porque, oye, la mayoría de personas quisieran perder, tal vez hasta menos, pero empiezan, se caen. ¿Qué a usted le dio esa motivación para decidirse? Porque hay que tener una real decisión para uno poder hacer las cosas y luego, ¿cómo se mantuvo firme en el camino? Eso que tú dices es muy importante porque yo duré aproximadamente unos cinco años diciendo, voy a sacar cuadritos. Yo no sabía que los cuadritos eran lo más difícil de los músculos. Me metí en un lío grande, ¿no? Porque después que he estado en esto de prepararme y de hacer ejercicios, me doy cuenta que es el músculo más difícil de desarrollar. Pero, yo siempre decía eso, sin saber en qué lío me estaba metiendo. Y un día, estando yo en la casa de alguien que tú conoces, Marisa Mena, nosotros siempre celebramos la Nochebuena juntos, como familias, y parte de ese evento es que hacemos un angelito de 75 pesos. No puede pasar de ahí. Y en ese angelito, mis hijos, mis tres hijos, me regalaron un creyón con una nota que decía, para que te pintes los cuadritos. Ay, ay, ay. Inmediatamente yo leí eso, leí un segundo mensaje subliminal y es, tienes cinco años hablando de lo mismo, no lo has logrado ni lo vas a lograr, toma. Con unos creyones te es más fácil. Te es más fácil con unos creyones. Y yo dije, espérate, para mí, ser ejemplo para mis hijos, aunque no lo voy a lograr en todo lo que quisiera, es una cosa vital. Y el mensaje que ellos me estaban enviando es, tú no vas a poder tener cuadritos. Y por lo cual, si yo no podía lograr eso, le estaba enseñando a ellos que hay cosas que no se pueden. Y inmediatamente yo razoné eso. Eso fue mi primera motivación. Y la única motivación que me ha llevado a yo entrar en este proceso. ¿Cuál? Mis hijos. Yo tengo que enseñarle a mis hijos que sí yo voy a poder. De hecho, yo estoy a un mes de que mis cuadritos ya salgan. Ya es un asunto de comida, de que mi entrenador me diga qué es lo que hay que comer para poder lograr ese último punto que nada más me falta un mes. En dos años lo hemos podido lograr. Pero eso fue lo que me motivó. Yo dije, no, para mí lo vital en mi vida es ser un ejemplo para mis hijos. El testimonio a sus hijos. Sus hijos ya estaban dudando de su fuerza de voluntad, de que él lo iba a hacer, de que se iba a decidir. Y eso fue lo que le prendió la chispa de arrancar. Esa fue mi motivación. Porque para mí, mi vida después del Señor son mis hijos. Así mismo. Es un ejemplo. Uno enseña con el ejemplo, no con lo que predica. No, yo no puedo. Yo creo que eso fue algo que me enseñaron desde que yo nací. Tú no puedes exigir lo que tú no das. Exactamente. Tú no puedes pedir. Esa era una palabra de doña Mireia, que la saludamos desde aquí. Doña Mireia siempre decía, no exiges lo que no das. Y por ende, yo no le podía exigir a mis hijos disciplina en ningún área de su vida si yo no la tenía. ¿Y cómo ellos han sido impactados a través de este proceso? Que ha sido laborioso, ¿verdad? Porque lograr bajar 100 libras no es una cosa fácil. O sea, uno puede decir que mis hijos no, pero hay que mantenerse todos los días recordándose esa motivación y mantenerse firme en el proceso. ¿Cómo ha sido el asunto? Fíjate, por encima de todo, en los procesos de cambiar tu forma de vida, porque es un cambio de forma de vida. Lo primero que después que yo analicé y tuve la motivación con mis hijos de ser ejemplo para ellos, el modelo de sus vidas en lo que más pueda, porque no en todo puedo lograrlo. Pues lo segundo que yo hice fue comenzar a educarme y busqué disciplina, porque el principal objeto de todo un proceso de cambio es la disciplina. ¿Cómo yo creo una disciplina? ¿Cómo yo hago una disciplina? ¿Cómo creo una disciplina? Bueno, yo lo primero que me di cuenta que para tú crear un hábito se necesitan 40 días. Para tú crear un estilo de vida necesitas 70 a 90 días. Y para tú crear una necesidad tienes que sobrepasar los 90 días. ¿Por qué hablo de necesidad? Porque la gente, los hábitos se rompen. La mayoría de las personas comienzan a hacer un hábito y te duran dos meses haciendo ejercicio, pero llega un momento que se jartaron y lo dejan. El estilo de vida, tú puedes hacer un estilo de vida de hacer ejercicio, pero también se rompe. Exacto. Lo que no se rompe es tener una necesidad de hacer ejercicio. Y esa necesidad viene de la motivación. Claro, cuando el cuerpo te lo pide. Y cuando el cuerpo te lo pide, bueno, cuando tú tienes ya un tiempo en esto, una persistencia en esto, ya por más que yo quiero quedarme en mi cama. El cuerpo se acostumbra. El cuerpo me dice, no, no puedo. Necesitas levantarte y necesitas ir a hacer tus ejercicios. Y entonces yo puse en frente de mi cama 40 días. Y cuando comencé, marcaba un día, si fallaba, volvía para atrás. Y hacía 40 de nuevo. Y hacía 40 de nuevo. Podía ir, una vez llegué al día. Podía ir a 21 y seguía por 21 y fallaba 40 días. Volvía para atrás. Entonces, una vez llegué a 34 días y fallé, tuve que volver otra vez atrás. A los 40. Y eso implica persistencia. Exacto. El fallar no es un motivo de dejar las cosas ahí. Sino es la manera de tú poderte motivar para seguir hacia adelante. Y saber que hay que hacerlo de una mejor, es cambiar la forma. O sea, tal vez hacer las variaciones del lugar para poder hacerlo mejor en este nuevo intento. Pero nunca sientas que fallar significa que no lo vas a lograr. Señores, sí se puede. Esto no es palabras vanas. Mira, esto es un gran testimonio. Es una persona que ha bajado 100 libras. Es una persona que se ha enfocado en buscar un sistema que tuvo una motivación muy importante para él, que es la que tiene que buscar cada uno. Y además de todo, ha entendido que es un proceso, es un cambio de mentalidad. Es como reprogramar la mente poco a poco, día a día. Si me caigo, me levanto. Si tengo que intentarlo de nuevo, lo intento. Claro que sí. ¿Cuál es el mensaje o cuál sería ese tip final que le daríamos a la audiencia para que se queden con eso y les sirva a ellos también para encender su llama y hacerlo también y decidirse? Mira, hay cuatro, cinco cosas que yo planteo y lo he puesto como consejos en mi Facebook y en mi Instagram porque muchas personas me dijeron, pastor, pero ¿cómo lo logró? Lo primero es la motivación, que ya hablamos de ello. Lo segundo es la persistencia. Si tú no persistes, si te caes y te quedas en el piso, nunca vas a llegar. Y todos se caen. Decía Tomás Edison, cuando le preguntaron de las 3 mil veces que él falló para hacer la bombilla, él dijo, no, 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 no fallé 3 mil veces. Me di cuenta 3 mil veces de cómo no se hace una bombilla hasta lograr. Es la manera de ver el fracaso. Exactamente, como oportunidades. Los orientales ven la palabra fracaso, significa oportunidad. Exacto. Importunidad de ver lo diferente. De hacerlo distinto. Exactamente. Entonces, eso es lo segundo. Lo tercero, tienes que buscar un grupo de apoyo. Yo tengo, por ejemplo, en mi grupo de CrossFit, que es KTT, tengo un grupo de gente que celebramos cumpleaños, que nos motivamos uno a otro, que estamos poniendo fotos en el chat de comida saludable. Entonces, lo cuarto es tener comida saludable, aprender a comer. Yo no hago dieta, nunca hice dieta. Aprender a cambiar de hábitos, a sustituir. Aprender a comer. Mi problema eran los dulces. Yo comencé a sustituir cosas. No he dejado de comer dulces de vez en cuando, pero ya no lo hago con el hábito que lo hacía antes, que era todos los días. Aprender a comer, a comer sano, a hacer cosas sanas, a buscar alimentos sanos. Y quinto, una de las cosas más importantes es tú aprender que necesitas un ancla. Es como el que está saliendo de las drogas. Tú necesitas alguien que te motive. Exacto. Si tú no tienes a alguien que te motive, tú nunca vas a continuar. Solo no se puede. Tú lo decías al principio. Hacer ejercicio requiere de motivación. Exacto. Tus grupos de motivación son importantes. Y lo último es la persistencia y consistencia. No cansarte. Yo duré cinco años y en los últimos dos años fue que logré mi propósito. Así es. Nunca me cansé. Porque cuando te cansas, sencillamente nunca logras nada. Y todo el que ha logrado, por ejemplo, me encantan las biografías porque en las biografías tú puedes darte cuenta que el que ha logrado el éxito nunca lo logró de la noche a la mañana. Todo el que ha logrado el éxito. Y una de las biografías que leí, que fue la de Madonna. Madonna fue más de 50 audiciones y le decían que era una chillona. Pero ella seguía creyendo en su proyecto y el creer en su proyecto la hizo generar ser la artista pop mujer más importante de los años 80 y 90. Bueno, señores, yo creo que está dicho una motivación que mejor de ahí se daña. Si usted se perdió parte de este programa y lo quiere ver completo, lo tenemos en las redes sociales. Puede verlo en Instagram o Facebook. Pero también ya, si lo quiere ver terminado con todo lo que no han podido chequear por las redes, que ya se pasó por videos, pues suban a nuestro canal de YouTube que lo vamos a colocar luego de que ya lo tengamos a mano y lo subimos para que ustedes también lo puedan ver, compartir, les sirva a ustedes también de motivación. Ya lo saben, yo siempre tengo un eslogan y es rendirse no es una opción. Así que dentro de tus opciones nunca pongas el rendirte. Continúa y vas a ver que vas a lograr lo que quieras. Nos vemos, señores, la próxima semana en una nueva entrega de Vida en Balance con Aileen Curie. Bye, bye.